¿Qué es el voluntariado? Lo que se trata es de que entre todos entendamos que hay situaciones que necesitan que intervengamos todos. El voluntariado es una especie de forma de activismo. Igual que salimos a la calle y hacemos mil cosas, pues otra forma de ser activistas para que alguna cosa que no nos gusta cambie es también el voluntariado. Que realmente nos volvamos a encontrar como personas y que sepamos lo que es. Es difícil describirlo. Se ha de hacer.